tanto ruido de tantas cosas negativas yo creo que sí importante también sacar un tiempecito para agradecer a Dios como tal por darnos alegrías a través del deporte bien agradecer a las personas que vieron el vídeo hasta el final y llegaron hasta aquí quiero finalizar porque hoy es la última intervención que haré tanto en televisión como en mi canal de youtube miren a veces las personas no saben cómo hacen sentir honrado al otro a veces con una pequeña muestra de apoyo y de cariño usted le puede cambiar el ánimo la perspectiva la motivación a una persona y yo obligatoriamente me nace desde el alma desde el corazón agradecerle a cada uno de ustedes primero a mi planta televisora a Telefuturo Canal 23 a todos los técnicos desde enero hasta el día de hoy que estuvieron conmigo a mi productor general del programa Eugín Ricardo Ricardo perdón a todos los técnicos a Junior a Ángel a Facundo a mi director del programa Manuel Rodríguez a mi VTR Inés a mi editor también de cuadros Tyron Rodríguez a mi maquillista Natalia a todos a María la conserje que es de la mía personal a todos sin excepción quiero un abrazo especial para Jimmy Luciano quien es el encargado de sacarme los vídeos de ponerlo más bonito de editarlo para yo brindarles a todos ustedes en este caso en youtube un contenido de altísima calidad ven que los vídeos suben en 1080p y eso se debe en gran medida al aporte de Jimmy Luciano quiero agradecer a cada persona que este año me brindó su apoyo en esta plataforma quiero agradecer a cada persona que me puso un comentario de aliento quiero agradecer a cada persona que me hizo una sugerencia de un tema quiero agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo comentando ahí debajo las personas que expresaron su desacuerdo con altura quiero agradecer a cada persona que dijo presente en este año de verdad que no tengo cómo pagarles en agosto yo siempre lo repito iniciamos con solamente 100 suscriptores en youtube y el que maneja contenido en youtube sabe lo difícil que es subir por aquí subir sin pagar sin hacer controversias sin hacer entrevistas subir simplemente haciendo comentarios llegamos a mil suscriptores que era la meta antes de acabar el año lo hicimos el primero de diciembre luego me puso una meta un poquito más alta que era llegar a 1200 suscriptores antes de acabar el año probablemente no lo pueda lograr esa meta porque ya yo es el último día pero me siento honrado de su apoyo usted con su apoyo me motivó usted con su apoyo me dijo que si hay personas que aprecian el contenido de calidad y aunque usted no lo crea por más insignificante que usted crea que sea un like que sea un comentario que sea una visita usted no sabe cómo eso en lo personal me ha cambiado la vida a en términos de verla desde otra perspectiva el 2020 me ayudó en eso el 2020 y ustedes me ayudaron a seguir adelante en una plataforma tan importante en estos tiempos como el youtube yo estaba muy sólido en twitter estaba muy bien en instagram pero no le dedicaba el tiempo necesario al youtube y gracias a la pandemia gracias a mi equipo de tele futuro gracias a ustedes en youtube hemos seguido creciendo y hemos también dan le hemos dado el calor necesario a esta plataforma de verdad miren con el corazón en la mano le digo feliz navidad que tenga un año 2021 mejor que este y tratemos de valorar señores lo que realmente tiene valor pero cuando nadie lo vea en redes sociales todos somos buenos todos somos bonitos todos somos ricos todos somos humildes pero hágase un examen un autoexamen usted mismo y pregúntese qué tantas cosas positivas usted hizo en el 2020 y mire las bendiciones que están a su alrededor más allá del dinero mida sus riquezas por las cosas que usted no cambiaría por todo el dinero del mundo porque el dinero va y viene hasta por un golpe de suerte usted obtiene dinero pero hay bendiciones que están en sus vidas en nuestras vidas que no la cambiamos por nada y ahí radica la riqueza de cada persona de todo corazón de verdad y ojalá que hayan llegado hasta aquí para esta reflexión final no tengo cómo pagarles el apoyo que me han dado me han dejado sin palabras y me han demostrado a mí que si hay personas que aprecian el contenido de corazón el contenido limpio el contenido objetivo y el contenido de calidad de todo corazón en nombre de Telefuturo en nombre de Telefuturo Deportes en nombre de mi familia en nombre no de Marega Deportes en nombre de Manuel Reyes la persona de todo corazón muchas gracias por su apoyo muchas gracias por su cariño muchas gracias que tengan feliz año